¡Gustias! 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 Pero yo soy tú que va, pero no me está en bat colo, no te lo fått bien voy, yo soy de mi be mano Dony la razón y délice, mecejas, hazme que tú estás para todo, para que ya me godades hasta el paradiso Me la desmane y me pará apelé, tú vos neces de mis électorías T'es pas juste ma meuf, t'es la vie, t'es pas juste ma meuf, t'es la vie T'es pas juste ma meuf, t'es ma vie, tú fues parte de la famí Les meches y le cate, les meches pas gordones de rien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!